Gracias por ver el video. Así que la dejo a la interpretación de cada uno. Dejémoslo ahí. Oiga, licenciado Pitín. Relaciones diplomáticas con la República Popular China. Esto, desde su interpretación, usted conoce el tema. Cuando Panamá quiso establecerlas, China dijo no. Su interpretación, usted también tiene algunas anécdotas que me gustaría... Por supuesto, no. Bueno, vivencias personales y algunas anécdotas que les quiero compartir. Porque la evolución de este tema, en las conversaciones permanentes que he ido con China, usted recordará, el emajor Leonardo Khan, en su momento... Diplomático, ¿no? Diplomático de carrera. Una de las mentes diplomáticas más ilustres de este país, bajo el gobierno del presidente Torrijos, negoció con China, fue el negociador jefe, para el establecimiento, después del traspaso de Hong Kong, de vuelta del Reino Unido, a China, que se mantuviese lo que en ese momento era una oficina consular operando para la Marina Mercante Panameña, en función de una oficina comercial, porque no se podía reconocer un consulado. A cambio de eso, la República Popular China abrió en Panamá una oficina comercial, realmente un consulado, una misión diplomática disfrazada, donde se otorgaban visas para ir a China, y se abrió también la misión entonces en Beijing. Ha habido... Misión comercial también en Beijing. También misión... Panamá tenía hasta este momento dos misiones comerciales, una en Beijing y una en Hong Kong, y ellos tenían una acá en la ciudad de Panamá. En Hong Kong chino, ya cuando ya... Correcto, en el Hong Kong chino. Previamente operaba en el Hong Kong... Británico. Británico, un consulado panameño, porque Panamá hasta la semana pasada, esta semana es que reconoce a China, y por ende habíamos tenido relaciones históricas diplomáticas solamente con Taiwán. Yo recuerdo, y es una anécdota que le quiero compartir, en el 2004, cuando el presidente Torrijos gana las elecciones, pero previo a la toma de posesión, tuve el honor de ser invitado con el difunto doctor Hugo Torrijos, el señor Ubaldino Real, que en ese momento creo que aún no había sido designado ministro en la presidencia, pero que se sabía que era llegado al presidente, y que iba a ocupar un rol importante en la administración de él, a una cena en la casa del representante de la Oficina Comercial China, lo que sería el equivalente del embajador de la República Popular. Y en la conversación, él nos pregunta a nosotros cuándo iba a comenzar la conversación en serio y quiénes se iban a designar para el establecimiento de relaciones diplomáticas con ellos, que ellos estaban listos para entrar en esa conversación. Después hubo otros momentos más adelante en donde le dijeron a Panamá, no nos interesa. Pero en ese momento había interés. Y ante la... ¿Por qué usted, desde su óptica, dónde usa giro? Que primero China estaba interesada y después dijo, no nos interesa establecer relaciones diplomáticas con Panamá. ¿A qué se puede haber dado esta circunstancia? Yo creo que internamente jamás hubo un giro. Internamente a la República Popular China siempre le interesó tener relaciones diplomáticas con Panamá. Ellos son el usuario principal del canal. Panamá es un punto geopolítico estratégico importante para todo el mundo. Y no habría ninguna razón fuera de razones de, como dicen en Asia, de salvar cara temas de imagen, que en su momento, quizá por la persistencia de Panamá, en seguir manteniendo la relación con Taiwán, a pesar de tener, llamámoslo así, un coqueteo o una negociación permanente por canales bajos o canales medios, canales privados con China, que ellos esperaban que esta decisión se diera hace varias administraciones atrás. Y al no darse, llegó un momento donde ellos, por cuestión de orgullo, dijeron públicamente, en este momento no nos interesa. Tanto no les interesaba que ya vayan el resultado. Tenemos relaciones diplomáticas con China. ¿Qué otra situación usted conoce que se dio en ese camino? En ese camino que hoy fructifica, pues ya con el... Por supuesto, yo tengo un gran sentir, sobre todo por la cantidad de estudiantes y profesionales panameños que han estudiado en Taiwán, que fueron a aprender mandarín, que son grandes profesionales en las ciencias náuticas, ciencias médicas, en distintas disciplinas. Y la relación histórica que hemos tenido con Taiwán, que ha sido un país amigo. Porque cuando llega un momento como este, por supuesto que hay frustración, por supuesto que hay sentimientos encontrados difíciles. Hay resentimientos. Y hay resentimientos. Sin embargo, los taiwaneses saben mejor que nadie, por ser grandes jugadores de la geopolítica internacional, que los países tienen intereses y no tienen amistades. Panamá tenía y tiene siempre que velar por los mejores intereses de la República de Panamá. Esos intereses son geopolíticos, son económicos, son el bienestar de nuestra gente. Todo lo que pueda traer mayores insumos y mayor beneficio económico para que haya mejor educación, mejores hospitales, mejores carreteras en Panamá, es lo que el país tiene que hacer. Y en ese sentido, era incongruente que Panamá no tuviese relaciones con lo que es hoy la economía más grande del mundo y mantuviésemos relaciones con Taiwán. La famosa política de la chequera que por regalarle un avión al presidente Martinelli y por regalarle esto u otras cosas, juguetes de distintas naturalezas a todas las administraciones que habían pasado, y que en su momento fue algo importante que nosotros no nos abriésemos al mercado chino si Nixon, el presidente de Estados Unidos, lo hizo en 1972. Pero usted, aquí usted habla de la política de chequera. Se hicieron famosos los taiwaneses, y no es por hablar mal de ellos. Como usted dice, fueron amigos de Panamá, pero la política de ellos se reconoció en Centroamérica. Incluso presidentes de Centroamérica fueron detenidos, fueron a la cárcel por malos manejos de fondos que les proveyó en su momento Taiwán. Y no hay discusión, y es entendible que ellos hayan ido luchando en contra del poderío chino por esa vía. Ahora, la indignación que sienten los taiwaneses para mí es exagerada. Y diría, no inaceptable, pero sí hay que tomarlo en su justa medida. ¿Ellos debieron tener pistas? ¿Panamá le dio algunas pistas? Es que no haya duda que tenían pistas. ¿Por qué? El embajador de Taiwán en Panamá, que era un embajador de carrera que había servido por múltiples años en Panamá, que entiendo que además de ser ciudadano, taiwanes era ciudadano panameño. Y es ciudadano panameño. Doble nacionalidad. Tiene doble nacionalidad. Fue llamado hace varios meses atrás por Taiwán de vuelta a Taiwán. Fue retirado de Panamá y es hoy viceministro en la cancillería taiwanesa. Esa es una señal, ¿no? Había una señal de que algo estaba ocurriendo. Un funcionario de carrera que conoce muy bien el patio, conoce todos los jugadores, que tiene información, tiene inteligencia, y hablemos con claridad. El aparato de inteligencia de Taiwán es un aparato sofisticado. El aparato de espionaje formal de Taiwán no tiene nada que enviar a la CIA, ni a la KGB, ni a ningún otro estamento de seguridad. Que es vinculante con las representaciones diplomáticas, a propósito. Adicionalmente a eso, Taiwán, al retirar a ese embajador, entonces nomina a otro embajador. Y ese embajador no recibió carta de beneplácito de Panamá. A los tres meses, lo saben todos los diplomáticos a los tres meses, que un país no te da el beneplácito. Para el embajador que tú estás nominando se considera rechazada la nominación y tú entiendes o debes entender que hay algún problema. Había muchas señales y los taiwaneses bien comprendían que había un movimiento telúrico importante en sus relaciones con Panamá y ese movimiento solamente podía ser hacia China. Así que la indignación de la sorpresa creo que solamente es para consumo interno de su población ante lo que es una derrota, por supuesto, para ellos, de haber perdido la joya a la corona. Panamá era el país de más prestigio, de la economía más grande y el más importante de los que aún reconocía, de la veintena que aún reconocía a Taiwán diplomáticamente. Así lo han denominado los medios internacionales. No, la joya de la corona era Panamá. Pero yo quiero aprovechar lo que usted dijo de los estudiantes que estaban en Taiwán o que están en Taiwán todavía, que China continental dijo, o que China popular dijo que ellos iban a encargarse de asimilarlos en su país reconociéndole los créditos a esos estudiantes. Ya no hay que decir China popular, hay que decir China. China, es una sola China. Las dos se llaman China. Lo único que Taiwán le pone China, entre paréntesis, Taiwán. Que sea un lío que tenemos los periodistas. Es una gran oportunidad. Porque ellos no aceptan que le digas Taiwán. Por supuesto. No, no, no. Cuando uno va a estudiar al extranjero y trae la oportunidad por beca o porque sus padres tienen la capacidad económica de enviarlo, parte de la acumulación... Y tirando los criterios. Sí, por supuesto. Parte de la acumulación del estudio afuera de Panamá no solamente es el pensum académico, sino la gente que uno conoce. Entonces ellos han desarrollado amistades en Taiwán y ahora van a desarrollar amistades y relaciones en China, en Beijing, en Shanghai, en Hong Kong, donde vayan, que van a duplicar el valor de esa experiencia internacional que están teniendo. Así que les va a ir bien a los muchachos en ese sentido. Oye, aquí dice un colega suyo, Ricardo Landero, oyente de este programa, dice, porque en ese momento Taiwán y China estaban conversando para resolver el problema en forma bilateral y cualquier acto por parte de China de restarle un país que apoyaba a Taiwán se iba a interpretar como un acto hostil dentro de esas conversaciones y que era incongruente en ese momento estar dialogando y a la misma vez China estar negociando espaldas de Taiwán para quitarle a un aliado y que entonces las condiciones obviamente variaron. Por supuesto. Y la geopolítica es así. Se toma el pulso cada día y ese pulso va cambiando de día a día. Sí, sí, sí. Ahora, voy a cambiar de comercial porque vamos a hablar de otro tema ahora con el licenciado Juan Felipe Pití, invitado nuestro aquí hoy en Info Análisis, un programa para la gente pensante así como usted.